¡Hola a todos y todas! Tercer Domingo de Adviento ya, el Domingo de la Alegría. Alegraos todos entonces, porque ya sabéis que está muy muy cerca la Navidad. Yo también estoy contento, porque esta semana participasteis un poquito más en los retos que os propongo. Mirad, he recibido esta originalísima corona de Adviento de Martina. ¡Hola Martina! Me encanta, pero que me encanta este adorno tuyo tan festivo. No dejes de participar en los nuevos retos que vayamos proponiendo. Y mirad, esta otra corona hermosa, súper preciosa, nos la han enviado Gloria y sus hijos desde Sillobre. ¡Qué alegría, ¿verdad? ¿Veis? Es lo que tiene la red. Que puedes llegar a todas partes. Y las niñas y niños de Ares, casi sin participar. ¡Ay, ay! Espero que participéis un poquito más, ¿vale? Bueno, el domingo pasado pedí también imágenes del Niño Jesús, ¿recordáis? Pues mirad qué lindo es el que tiene Alejandra en su habitación. Me gustaría recibir fotos de vuestros Belénes. ¡Venga, animaos! Si es muy fácil participar, lo sabéis. Y durante esta Navidad, por supuesto, no dejéis de visitar el gran Belén del Tilo. Lo han montado, como todos los años, con toda la ilusión y con todo el cariño del mundo. Bueno, me despido. Y como siempre, recordad el correo. Catecasadeares.com ¡Venga, chao!